Bueno, mi nombre es Pedro Carguiribordes, soy investigador de CONICET. Estamos en el Centro de Investigación del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias de Sactas. Y vamos a hablar sobre la última publicación del grupo de trabajo que tiene que ver con la acumulación de compuestos farmacéuticos de uso humano en peces. Este es un trabajo que se hizo en colaboración con la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde participaron también grupos de Uruguay, como es de la DINARA, que es la Dirección de Recursos Naturales, y de la Dirección de Pesca de Argentina. El objetivo del trabajo fue estudiar si los fármacos que consumimos ya sabíamos que estaban llegando a los cuerpos de agua y, por tanto, si eran capaces de ser acumulados por los peces, cuáles de ellos y en qué concentraciones. Y entonces para esto se eligieron tres especies de peces que están en distintos niveles tróficos y que además son de importancia para el consumo, ya sea porque se exportan, como por ejemplo el sábalo o la boga y el dorado que muchas veces se consume, dada la pesca deportiva y que su carne es preciada por los pobladores de la región. Entonces, para ese estudio, lo que se trabajó además es en colaboración con un grupo de investigaciones de España, del Instituto del Agua, que ellos proveyeron del equipamiento y las metodologías para hacer los análisis y para ello Macarena fue a visitarlos durante tres meses. Bueno, mi nombre es Macarena Rojo, soy de caria doctoral. Como decía Pedro, viajé, hice una estadía de tres meses a este Instituto de España para poder determinar estos contaminantes con una metodología más sofisticada. En este laboratorio he contado de un equipamiento que acá no lo tenemos. Bueno, esta experiencia fue, fue la verdad un aprendizaje muy grande para mí porque arrancando mi doctorado tuve la oportunidad de poder conocer cómo se manejan en otros laboratorios, conocer el manejo de una metodología que tal vez acá no lo hubiese podido tener. Y bueno, me brindó herramientas para poder seguir con mi tesis. Bien, y un poco contando los resultados o por lo menos los mensajes más importantes que nos deja este trabajo respecto a los resultados que obtuvimos es que, bueno, los fármacos que consumimos así como habíamos visto que podían ser encontrados en el agua, también podemos saber ahora que son acumulados por los peces. La extensión en que estos se acumulan depende mucho de cada uno de los fármacos igual que la frecuencia con la que se encuentran. Los más comunes fueron carvamazepina y atelerol que son dos compuestos farmacéuticos, uno que se utiliza como antiepiléptico y otro en afecciones cardíacas, pero las concentraciones de estos fármacos fueron relativamente bajas. Otros compuestos quizás con menos frecuencia tuvieron concentraciones más altas como propanolol o metopolol que son otros compuestos que también se utilizan en cuestiones de afecciones cardíacas. Una cosa interesante que nos queríamos saber era si estos fármacos eran capaces de biomagnificarse a lo largo de la cadena trófica y para ello justamente medimos en distintas especies con distintos hábitos alimentarios y no encontramos esa tendencia dado que, por ejemplo, el dorado que es la especie ictiófaga y que es un pederador tope no tenía concentraciones mucho más altas que las que tenían otras especies. Entre las tres especies, la boga fue la que presentó las concentraciones más altas y la mayor número de fármacos en el músculo que analizamos. También nos preguntamos si esas concentraciones podían generar algún riesgo respecto al consumo humano y lo que observamos es que dado las recomendaciones de ingesta diaria a nivel internacional cuando uno compara las concentraciones medidas y la cantidad de pez que uno consume mensualmente vimos que todavía al menos esas concentraciones estaban bastante lejos de generar un riesgo para la salud humana y bueno, lo que estamos estudiando ahora es cuál puede ser el riesgo para los propios peces.